¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por visitar esta sección de salud. El día de hoy te traemos 10 razones por las que debes de comer semillas de chía. Las semillas de chía se encuentran entre los alimentos más saludables del planeta. Están cargados de nutrientes, fibras y omega 3 que pueden prevenir enfermedades, obesidad y la obstrucción intestinal. Estas pequeñas pero súper semillas son una adición beneficiosa y fácil a cualquier dieta. Bajas en calorías, una pequeña porción de semillas de chía puede mejorar enormemente muchos tipos de diferentes alimentos. Con su agradable sabor a nuez, estas semillas se utilizan a menudo para perder peso y reducir el apetito. Además, las semillas de chía pueden ser capaces de ayudar con la depresión y las rutinas de belleza. Ah, pero eso no lo es todo. Así que, acompáñame a ver el video. Aquí hay 10 beneficios para la salud con las semillas de chía. Número 1. Estas semillas están llenas de nutrientes. Los alimentos densos de nutrientes contienen grandes cantidades de nutrientes por caloría. Esto hace que sea más fácil para ti alcanzar tus metas nutricionales cada día. Las semillas de chía son especialmente beneficiosas dado su contenido de una mezcla de vitaminas y minerales, así como de proteínas magras y grasas saludables. Más específicamente, estos nutrientes incluyen fibra, proteína, calcio, manganeso, magnesio, fósforo y vitaminas B1, B2 y B3. Las valoraban por su capacidad para proporcionar energía de forma duradera. De hecho, chía es la antigua palabra maya que significa fuerza. Número 2. Las semillas están llenas de antioxidantes. Cada semilla de chía está llena de antioxidantes. El consumo de antioxidantes tiene muchos efectos positivos para tu cuerpo. Consumir alimentos ricos en antioxidantes puede ser bueno para la salud de tu corazón y también puede ayudar a reducir los riesgos de contraer infecciones y algunas formas de cáncer. Las semillas de chía protegen a las células de tu cuerpo de los daños causados por los radicales libres que pueden ocurrir por la exposición a ciertos químicos, el fumar, la contaminación, la radiación y como un subproducto del metabolismo normal. Número 3. Te ayudará a perder de peso. Muchos expertos en la salud creen que las semillas de chía pueden ayudar a perder peso. Además, un estudio muestra que comer semillas diariamente durante 12 semanas promovió una reducción significativa de peso, particularmente en participantes obesos. Los participantes también experimentaron una mejoría de salud respecto a su colesterol. Con un 14% de proteína por peso, las semillas de chía son uno de los alimentos a base de plantas más altos en proteína, que ofrece también un gran equilibrio de aminoácidos. Una dieta para bajar de peso es algo más que un solo alimento. La dieta completa cuenta con otras conductas de estilos de vida como el sueño y el ejercicio. Cuando se combinan con una dieta basada en alimentos reales y un estilo de vida saludable, la semilla de chía definitivamente puede ayudarte a promover la pérdida de peso. Número 4. Mantiene tu corazón saludable. Los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas son la edad, los antecedentes familiares, la obesidad, la diabetes, los niveles altos de colesterol, la mala alimentación, el estrés o el tabaquismo. Sin embargo, las enfermedades cardíacas se pueden prevenir adoptando un estilo de vida saludable como hacer ejercicio diariamente, mantener una buena nutrición, evitar el estrés y dejar de fumar. Debido a que las semillas de chía tienen altas cantidades de fibra, proteína y ácidos grasos omega 3 se relacionan con un menor riesgo de problemas cardiovasculares como arritmia y arterias bloqueadas. Número 5. Estimula el crecimiento del cabello. El cabello y las semillas de chía tienen una cosa importante en común, las proteínas. Nuestro cabello está compuesto de proteína llamada queratina, mientras que las semillas de chía están compuestas de aproximadamente 23% de la proteína. Así que no solo ingieres fibra con las semillas de chía, sino que también ingieres proteína, que ayuda a espesar tu cabello. Además, tu cabello necesita otros nutrientes para crecer a un ritmo saludable. Cada semilla de chía contiene una serie de nutrientes necesarios como el zinc, los ácidos grasos omega 3 y el magnesio. Puedes añadir semillas de chía a tu dieta o usarlas solamente para crear una mascarilla para tu cabello. Mejora la salud de la piel. Tu piel es el órgano más grande de tu cuerpo, por lo que es importante tener mucho cuidado de mantener una piel saludable y flexible. Tienes que saber que las semillas de chía son uno de los alimentos más saludables del planeta. Están cargados de antioxidantes y ácidos grasos omega 3, que combaten el envejecimiento, alivia la inflamación, reduce las cicatrices del acné y mantienen la piel radiante y saludable. Y según un estudio de Massachusetts, los omega 3 ayudan a proteger la piel de la radiación UV. Las semillas de chía contienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a prevenir las arrugas. Las semillas también ayudan a reducir la flacidez de la piel. Necesitas empezar a comer esas semillas lo antes posible. Número 7. Son una fuente de energía. Las semillas de chía son una fuente de energía asombrosa a largo plazo, que con el tiempo pueden ayudar a tu cuerpo a funcionar al máximo y a quemar más calorías a lo largo del día. Las semillas secas de chía también se pueden añadir enteras o molidas a los batidos y jugos, mezcladas con yogur o avena, o espolvoreadas sobre una ensalada. Si estás añadiendo las semillas a una bebida o a un plato húmedo, con la avena se hincharán ligeramente mientras las comes, pero mantendrán un ligero crujido. Con este alimento como base de tu dieta, tendrás más energía, perderás peso y te sentirás mejor. Los alimentos crudos están cargados de enzimas, vitaminas y nutrientes. Número 8. Son beneficiosas para tus huesos y dientes. Las semillas de chía mejoran tu salud dental. La falta de calcio pueden llevar a la debilidad de los dientes que eventualmente se estilla, se agrietan o se infectan. La cantidad de zinc que se encuentra en las semillas de chía también sirve para mantener tus dientes sanos al prevenir la acumulación de sarro y placa. Las semillas de chía también son beneficiosas para la inflamación de las encías, ya que tienen propiedades antiinflamatorias. Estas semillas también son ricas en fósforo, un mineral que se ha descubierto que mejora la salud de los huesos. El aumento en el consumo de alimentos ricos en calcio, como las semillas de chía pueden mejorar la salud de tu esqueleto. Número 9. Disminuye la presión arterial. La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, es común y afecta a más de uno de cada cuatro adultos. Perder el exceso de peso, comer menos sal, azúcar y grasas saturadas y hacer más ejercicio son algunas de las formas de tratamiento recomendadas por la organización de la salud, pero comer un puñado de semillas de chía al día podría ayudar a disminuir tu presión. La fibra de la semilla de chía, el omega 3 y los polifenoles antioxidantes tienen efecto beneficioso sobre el hígado y la circulación que pueden reducir la presión arterial. Estas semillas también contienen fibra, lignina, antioxidantes, magnesio, calcio y potasio, que juntos tienen un efecto aún más potente contra la hipertensión. Número 10. Es fácil añadir semillas de chía a tu dieta. Las semillas de chía son famosas porque se mezclan fácilmente con otros alimentos y tienen poco sabor propio. Se incorporan fácilmente a tus comidas habituales. Puedes mezclar las semillas de chía con avena, yogur u otros alimentos húmedos. Una de las formas más comunes de comer semillas de chía cruda es rociándolas o mezclándolas con otros platos. Agregar cualquier alimento húmedo para que las semillas secas se vuelvan gelatinosas y blandas, lo que ayudará a que se mezclen con los alimentos de manera menos sovia. Las semillas de chía también se pueden utilizar para espesar la sopa, solo es necesario unas pocas ya que puede absorber una gran cantidad de líquido o salsa. También sirve como sustituto de los huevos en ciertas recetas. Al hacer esto, puedes hacer que casi cualquier plato sea una opción saludable. Te invitamos a compartir este video con algún familiar o un amigo, así más personas sabrán el uso de la chía. Muchas gracias por compartir y por quedarte hasta el final del video. Nos vemos en el próximo. No olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.